Hola, mi nombre es Nani y soy apoderada del segundo y sexto básico de la Escuela Básica de Cunaco. Y ahora voy a leerles una lección del silabario español. El gigante En un país muy lejano, la gente era muy pequeña y por eso se llamaba el país de los enanos. Un día llegó un gigante. Al principio, todos los enanos le tuvieron miedo. Al verlo tan grande. Pero después, vieron que el gigante no era malo y tenía buen genio. Así, se fueron acercando hasta que terminaron jugando con él. Lo malo estaba en que los enanos se cansaban muy pronto, porque el gigante caminaba muy ligero. Entonces, él se ponía a dormir esperando que llegaran los enanos. Cierta vez, el gigante no se despertó, porque tenía mucho sueño. Entonces, ellos, por jugar, le quitaron su reloj y lo escondieron. Cuando despertó, el gigante cogió, también por juego, a un enanito y lo levantó muy alto en la palma de la mano. El enanito, muy asustado, le contó que el reloj estaba debajo de un árbol, tapado con una alfombra. Entonces, el gigante, para demostrarle que no estaba enojado, se arrancó un bolsillo y se lo regaló. Para que con el género, se hiciera un par de abrigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Que pase por un zapatito roto y mañana otra persona les contará otro. Leyo para ustedes, Nani. Y soy apoderada del segundo y sexto básico de la Escuela Básica de Kunaco. ¡Gracias! ¡Gracias!